No es uno ni dos, sino tres los delincuentes que interceptan y roban en 40 segundos a este hombre cuando caminaba por la urbanización Previ en El Callao. Uno de los ladrones actúa como campana para evitar que estos dos vecinos que pasan por la zona se den cuenta del atraco, mientras que sus cómplices amenazan y concretan el robo. La víctima aprovecha un descuido y logra escapar. Las cámaras de seguridad también captaron cuando estos delincuentes se reparten la mochila y otras pertenencias del agraviado. El señor se iba a trabajar, ha pasado por esta zona y lamentablemente se encontró con estos... Esta zona es una zona solitaria, a veces solitaria. La gente sale a trabajar muy temprano, se ven sus autos y a veces la gente que pasa por acá, pues la gente que está en ese cerrito de arriba, se paran y están viendo quién sale, quién está solo y aprovechan. Lo que más indigna a los vecinos de la zona es que este hecho se registró a solo media cuadra del colegio José María Arguedas. Ni los escolares se salvan de los asaltos. A los escolares le quitan los celulares, ven que están guardando en la mochila, le arrancan la mochila y hasta de los carros, de los carros también tenemos que estar viendo, así es todos los días. Y aquí la policía llega, toca la bocina y se va, más nada, no está pendiente. Ellos aseguran que los ladrones incluso hasta roban postes. Han venido y han sorprendido a la población llevándose los postes y la gente no ha sospechado una porque han venido de un horario en que la gente está trabajando y lamentablemente no tenemos cámaras de seguridad acá. Ahora la municipalidad ha tomado conocimiento de esto, ya nos hemos puesto en contacto con ellos y han venido ya a reparar estas cosas, lo que ha quedado de los postes y nos indican ahora que van a poner una caseta de serenaje. Este tipo de robos serían frecuentes en el primer puerto y es que hace solo una semana, cuatro ladrones vestidos de trabajadores de construcción civil fueron detenidos cuando robaban un poste. La policía incautó combas, martillos y hasta letreros de construcción. Los vecinos se han visto obligados a comprar sus propias cámaras de seguridad y alarmas. Nosotros como vecinos hemos puesto de nuestro propio inversión, de nuestro propio peculio, 10 cámaras. Como ustedes pueden ver tenemos una tranquera al fondo, ya que se han robado tres vehículos en esta zona. Tenemos rompemuelles y los vecinos se han organizado con las alarmas y un WhatsApp. Esperan que las autoridades redoblen el patrullaje para capturar a estos delincuentes. Y precisamente, cansados.